Bienvenidos amigos del canal, bueno voy a leeros dos tweets que me parecen muy interesantes ya sabéis que me gusta mirar en las redes sociales y he encontrado dos tweets, en este caso de Lapidario1 y de Maika Vasco otros que coinciden en lo que quieren decir, cada uno a su manera, pero que coinciden en la raíz del problema que es donde está Sálvame os leo el primero que es de Lapidario, dice lo siguiente, la portada de hoy de lecturas no hace otra cosa que constatar la desesperación que tienen por no poder dominar la situación queda claro que los capos de la barraca están nerviosos, se han tomado esto ya como algo personal y buscan el hundimiento de la familia a cualquier precio y ahora vamos con el siguiente tweet de Maika Vasco que se extiende un poquito más y especifica un poquito más lo que está sucediendo en estos últimos días os leo Hace tres días JJ Vasquez desmintió a Carlota Corredera con el tema del chantaje ayer la llama en directo y le asegura que lecturas iba a sacar una foto de la infidelidad de Antonio siendo mentira, no hay duda de que están nerviosos y matándose entre ellos, buen compañerismo es decir, ella va un poco más allá y dice que están tan nerviosos que se hacen la puñeta entre ellos yo creo que lleva toda la razón del mundo porque, bueno, os lo acabo de leer, primero la desmiente luego intenta ayudarla con información y lo que la deja es en mal lugar porque fue ella la que se subió al atril y dio una información veraz por una simple llamada de teléfono de un compañero sí, que es verdad que la ha dicho que de JJ pero es ella la que da la información y al final esa información resulta ser que cuando sale la portada es falsa no hay foto de Antonio David con Marta Riesco con esa infidelidad lo único por ahí en otros medios como 10 minutos pues eso que le están haciendo una entrevista, un micro borrado de la mano, la mascarilla de Ana Rosa en fin, todo muy patético, ¿no? así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo